¡Bienvenida a nuestro nuevo hogar, señora Mendes! Amor, oye, eres un romántico. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, pésase! ¡Ay, eres un tono! ¿Y cuántos hijos quieres tener? Muchos. Dos, tres, todo un equipo de fútbol. ¿Ah, sí? Pues contigo tengo todos los hijos que quieras. Te amo. Yo también te amo. Familia, los reunimos porque les tenemos una hermosa y maravillosa noticia. Estoy embarazada. Vamos a tener otro hijo. ¡Ay, felicidades, hijos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravillosa noticia! ¿Y ustedes para cuándo? Ya se están tardando. Pues yo espero que ya pronto les demos la noticia. ¿No? Ya me voy. Sí. Con cuidado. Sí, mi amor. Bye. Bye. Buenos días, bella dama. Traigo las mejores gelatinas de la colonia. De todos los colores, de todos los sabores. A estas sí le van a gustar, señorito, porque son gelatinas mágicas. Ok, dame una. ¿Ya? ¿Ya estamos embarazados? No, la prueba salió negativa. Bueno, amor, tranquila. Todo está bien. Claro que todo está bien. ¿Cómo salió mi esposa de los estudios, doctor? Lamento decirte esto, Rosy. Tienes una malformación uterina que impide que el embrión pueda adherirse a las paredes uterinas. Rosy no va a embarazarse nunca. ¿No te vas a levantar? No puedo, Saúl. Siento que no tengo fuerzas. ¿Y tú crees que yo tengo muchas ganas de ir a trabajar? No, me siento tan triste como tú. Pero no podemos quedarnos a llorar nuestro dolor. Venimos a verlos porque tenemos una gran noticia que compartirles. Nora está embarazada. Qué estupenda noticia, hermano. Felicidades. Gracias. Y por supuesto, cuando nazca nuestro hijo, queremos que ustedes sean los padrinos. Sí, claro. ¿Y esos juguetes? Ah, son para mi sobrino. Pero deberías de esperar a que nazca y ver qué le van a comprar sus papás. Es mi sobrino. No. Quiero darle todo lo que no le puedo dar a un hijo propio. Ya que tú no puedes darme hijos, más o menos déjame darle atenciones a mi sobrino, ¿no? ¿Y este arete? No sé. Ha de ser tuyo. No, no es mío. No, pues entonces no sé. Ha de ser de tu mamá o de tu hermana. Acuérdate que el otro día les dimos un aventón. Mi amor, me tengo que ir. Al rato vengo por ti, ¿vale? Sí, está bien. Con permiso. ¿Por qué llegas hasta ahorita? Pensé que ya estarías dormida. No, no me quieres ver la cara de idiota. Dime dónde estuviste. ¿Y sabes qué? Estoy demasiado cansado para discutir. Si me quieres creer, bien. Y si no, pues... Es tu problema. Buenas noches. No, mira, vamos mejor a lugares donde sirven el... ¡Desgraciada! ¡Zorra no la marido! ¿Cómo te ando? ¡Déjame! No, 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 espérate. Rosy, no la toques. No lo voy a negar. Sí estoy con Marta porque está embarazada. Va a tener un hijo mío. Ya no quiero estar a tu lado. Voy a ser feliz con mi hijo y con la mujer que quiero hacer en mi vida. ¿Ok? Mira, acepto que tengas ese hijo. Lo acepto todo, pero es que por favor no me dejes. Yo te amo. Por favor. Pero a ti ya no te amo. No, no te amo. ¿Por qué no fui yo la que se embarazó? Perdí a Sao. No puedo. ¡Segnista, no! ¡No lo haga! Vete, déjame. Ya no quiero vivir. No quiero. Si usted salta, yo también voy a saltar. Tú no sabes lo que estoy viviendo. Y usted tampoco sabe lo que yo o otras personas estamos viviendo. Y aquí estamos dándole duro a la vida. Por favor. Dame, señor, te amo. Sí. Sí. ¿Por qué quisiste acabar con tu vida? Fui a buscar a Saúl y lo vi con esa mujer muy felices por su embarazo. Afortunadamente estuvo Juanito. ¿Y quién es Juanito? Sí, yo mero. La ceñita Rosy se quería tirar, pero no la dejé. Ay, bendita sea la Virgen de Guadalupe que te puso en el camino de mi hija y evitaste una tragedia. Gracias, hijito, por salvar la vida. Ya ni vende mis gelatinas. No te preocupes. Yo te las voy a pagar. No se fijes, ceñito. Unas gelatinas no importan cuando se trata de ayudar a alguien. Eres muy maduro para tu edad. Pues ya me jalo para mi casa. Es retarde. ¿Va a estar bien? Sí. ¡Hasta que llegue a ese escuincla del demonio! ¿Dónde andabas? Fíjese que se me atravesaron unos problemas. ¿Qué? Nadie me compró nada. ¿Y ahora con qué voy a comprar mi trago? Te voy a vender. Sí. ¡Te voy a vender! No, doña Merudita, no me venda, por favor. Le juro que mañana me voy a apurar a vender mis gelatinas. Lárgate de aquí, mocoso. Ah, pero una cosa sí te digo. No hay nada para que trajes. Che, por mi trago. Hola, ceñito. Rosy, ¿cómo estaba hoy? Hola, Juanito. Muy bien. Pásate. Te invito a desayunar. Juanito, ¿te gustaría que te diera clases? Claro que sí, señorita Rosy. Muy bien, hoy empezamos. Gracias, señorita Rosy. ¿Y este cuaderno? Ya te dije que la estudiada no te sirve para nada. Tú nomás sirves para vender gelatinas. ¡No, no, doña Merudita! ¡No! ¡No! Y así me la voy a seguir, amiga, hasta después del embarazo. Porque yo ya no quiero volver a trabajar. Pues para eso tengo a Saúl, que me mantenga él. Sí, 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 amiga. Me cayó como anillo al dedo, ¿no sabes? Porque el imbécil de Armando no me quiso responder. Así que mientras Saúl crea que el hijo que estoy esperando, pues, es suyo, estaré como reina. Así que el hijo que estás esperando no es mío. Buenas tardes, señora. ¿Aquí vive Juanito? ¿Quién eres? Soy Rosy y busco a Juanito. Él me vende sus gelatinas. Además, también le doy clases, pero no ha ido a mi casa. Ah, así eres. Es que eres tú la que le está metiendo esas cosas de la estudiada, ¿verdad? Estudiar no es malo, al contrario. Juanito tiene que estudiar y es un derecho que él tiene. ¿Qué tenía? ¿Por qué ese muchacho ya no está aquí? Hice algo mejor con él. ¿Qué? Le saqué provecho y lo vendí. Juanito. ¿Señito Rosy? Vámonos de aquí. Este no es sitio para ti. Este niño no es suyo. Y te vamos a acusar de trata de personas porque esa señora te lo dio a cambio de dinero. No, llévenselo, yo no quiero problemas. Vamos. Iniciaremos pronto con los trámites de adopción. Mientras tanto, Juanito deberá permanecer a cargo del Estado. ¿No voy a poder estar con usted? No, Juanito. Tenemos que hacer las cosas bien para que tú seas mi hijo legalmente. Así que tú y yo tendremos paciencia. Pero nos vamos a ver todos los días y voy a estar muy cerca de ti. Pues justo hoy que es tu cumpleaños y que dieron la resolución y ya eres mi hijo legalmente, quiero darte esto. ¿Mi Virgen de Guadalupe? Tú me salvaste la vida. Y así como está pegado cada pedacito de la Virgen, así pegaste mi corazón. Vi que la llevabas en una bolsa entre tus cosas y decidí que te la daría en un día muy especial. Y ese día especial es hoy. Gracias, mamá. Me gusta que me llames mamá. Nunca me imaginé que en ti iba a encontrar ese amor que ansiaba de un hijo. Yo también quería una mamá. ¿Y te encontré a ti? No, 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 no. ¡Ay, hola! ¡Hola! ¡Ey! Ya estamos aquí listos para el festejo. Les hice los chilitos rellenos que tanto les gustan. Vengan, siéntense, por favor. ¡Ay, hija, qué gusto! Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Y ustedes qué hicieron? ¡Gelatinas mágicas! ¡Ah! ¡Me encantan! ¡Gelatinas mágicas! ¡Gelatinas mágicas! Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe, en cualquier momento y donde te encuentres, en larrosadeguadalupe.mx. Gracias por ver el video.